¡Oye! ¡Arrancamos, ahora sí! Estamos listas con nuevos temas del día, Maela. Sí, un tema fuera de nuestro... De nivel. Sí, fuera de nuestra atmósfera. Fuera de la estratosfera. Fuera de la estratosfera, exactamente. La primera caminata espacial de estas dos chicas que están representando al Woman Power en las alturas. Increíble. Dos astronautas. Y lo filmaron todo en vivo ayer por... No sé si es Instant Life o algo, pero... Recuerdo que en la página de la... ¿Cómo se llama? Estabas contando algo del vestuario. Ah, sí, tuvo retraso porque cuando llegaron... Vamos a retomar la noticia. Se hizo un paseo espacial íntegramente femenino. Significa que dos damas caminaron, señores, en el espacio durante 7 horas 17 minutos. Lo que caracteriza esto es que generalmente cuando ha estado la presencia femenina ha estado acompañada por un caballero. Así es. Por primera vez, solo dos damas realizaron esto para hacer un cambio en una batería de una estación de carga en el espacio. Y durante esto recibieron una llamada, nada más y nada menos, que del presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, el electo, el señor Donald Trump, que solo Trump supera a Trump. Entonces, señores... Ya aparezco de su partido político. Sí, campaña. Y es que no, y es que se ha reconocido la capacidad de nosotras las mujeres. Señores, hasta el espacio. Él, de hecho, indicó que... Dice que las primeras palabras cuando hizo la llamada fue decir, ¿me oyen? Y todas respondieron, sí, sí, lo escuchamos. Entonces, ahí él hizo notar que el tema de su llamada, pues, era para decirles que estaba un poquito preocupado porque no las había escuchado, que quería desearle que de verdad les fuera muy bien y estaba muy orgulloso, pues, de que se estuviera dando este acontecimiento. Fueron las palabras de Donald Trump. Las dos chicas que vieron en pantalla son Christina Merrick, perdón, Jessica Merrick y Christina Klock. Esas son las dos chicas que vemos ahí en pantalla, pues, que hicieron esto. Ahora, sema el cuenta, nos quepa un poco los trajes. Oye, sí, tuvo un retraso la caminata porque estaba plan... Como todo en la NASA tiene un plan. Cuando ya llegaron, vamos para la caminata y se pusieron los trajes, adivina, no le quedaba. No le quedaba. Hecho para el cuerpo femenino de estas grandes chicas. Una es ingeniera y la otra es bióloga y tuvieron que hacer trajes rapidito a su medida y mandarlos para allá. Cuando ya llegaron los trajes, entonces, pues, se dieron ya la caminata de siete horas, quince minutos. Ustedes se imaginan siete horas ingrávidas, sin gravedad, sin noción de abajo y arriba. ¡Qué locura! A 27 mil kilómetros por hora. ¿What? Sí, sí, sí. Pero, claro, como las condiciones físicas allá no son lo mismo que en la Tierra, no es que... no lo percibes por el volumen del espacio. Y es que también la Tierra rota a una velocidad impresionante. Y que uno, por supuesto, solo que nosotros, gracias a la fuerza de gravedad, no notamos, exacto, esa velocidad en la que gira la Tierra. Y cuando vemos esto no lo podemos creer. La Tierra, exacto, si la Tierra es vista desde afuera, la velocidad en la que gira para nosotros, pues, medido, más a nuestra gravedad, pues, sí, sí es notable. Y, bueno, esto, pues, marca, señores, la historia de lo que es la NASA, ya que permitieron esta vez que una operación estuviese a cargo solamente de dos damas. Impresionante. ¿Usted se atrevería? Yo, claro que sí. Ay, no, yo, ¿sabes que a mí me encanta esto? Totalmente capacitada, claro que sí. ¿Sabes que a mí esto me encanta? O sea, sí, todo lo que tenga que ver con astronauta, con todo lo que es de astrología, no sé qué, o sea, todo esto me fascina. Es muy interesante, uno cuando ve, wow, cómo tiene la oportunidad un ser humano de ir, así hasta cuando se ha escuchado que vas a la luna y demás, de hecho, estaba leyendo por ahí también que van a enviar a una chica a la luna en el 2024. Sí, 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 eso viene, eso viene. Imagínate, ese momento, eso tiene que ser algo demasiado grande también. Todas estas astronautas están ahí por pasión porque les gusta, porque ustedes saben, chicas, que los astronautas no es que ganan mucha plata, yo estoy investigando, no, y un promedio, un astronauta gana sesenta y pico mil de dólares al año. ¿En serio? Sí, exacto, tiene que hacer una cosa muy, muy fuera de serie, pero... Sí, que los Estados Unidos de Norteamérica a sesenta mil dólares es casi nada. Bueno, investiguen para que vean, o sea, de ahí hacia arriba, ¿no? Claro que debe haber ya lo más experimentado, pueden ir, y los que van agarrando capacidades y ese tipo de cosas, pero no crean que... Pero de que es un nivel es un nivel y eso te da mucho reconocimiento también, quizás de ahí ya cuando vas estudios científicos, ya cuando bajas entonces otra cosa, ¿no? Pero como astronauta eso es el salario más o menos, ¿no? Oye, mira, bien informado nuestro compañero, así que bueno, ya saben, estas chicas estaban cambiando unas baterías solares de una estación espacial internacional y bueno, aplauso para estas chicas que nos dejan a nosotras las mujeres súper profesionales como unas duras, señores. Este pues, es un récord femenino que habían marcado otra chica en algún momento, una estadounidense que se llamaba Peggy Winston, había estado, ella es tú, perdón, el actual récord femenino de más tiempo en el espacio fue hecho por Peggy Winston con 288 días en el espacio. Estas chicas no pasaron tanto tiempo en el espacio. Así que wow. Increíble el tiempo, ¿verdad? Pero de verdad que esto es emocionante. Claro que es que ha sido un año en el espacio. Y el problema es que estás allá arriba no se te puede caer ni el tornillo, ni el destornillador porque imagínate. Ese es como, yo supongo que cae y lo apañas así, mira, como en la película. No, 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 acuérdate que vas a 27 mil kilómetros por hora si se te cae. Pero allá es otra cosa. Oye, felicitaciones a las mujeres entonces por haber hecho historia con este paseo espacial. ¡Gracias!